El secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional Juan Carlos Carías y la subsecretaria técnica Mayra Ruano participaron en la inauguración del simposio Nutrición para el Desarrollo, en el marco del 70º aniversario del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAM. El simposio involucra durante dos días a diversos actores clave en los temas de nutrición, salud y políticas públicas, entre ellos sector gobierno, representado por las autoridades de Cezanne y ofrece un espacio científico y académico para analizar los avances de intervenciones, acciones, monitoreo y evaluaciones con los que INCAM contribuye desde hace 70 años. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional extiende una felicitación al INCAM por sus 70 años y reconoce su trayectoria y aportes al país, formando recurso humano capacitado a nivel nacional e internacional, así como sus investigaciones y publicaciones que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Ciencias de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¡Gracias!